dios le bendiga una vez más se ha servido a través de canal para compartirles nuestro trabajo que es estamos haciendo un cerquito de un terreno en esta jornada son palitos como pueden ver ese palo de allí hemos plantado 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 palitos está secándose eso está acá queridos amigos las que nos ven diferente parte esto va a ser cerrado para para una granja de pollos esta ahí está de ahí se va para allá y allá se ve el panorámico este curioso amigo es un terreno dios me lo bendiga saludamos desde perú su servidor opiniones y críticas estamos para recibirlos y podemos aprender ustedes opiniones y compartan dios nos lo bendiga saludamos desde perú este es el pueblo de sienería el que conoce ahí está como pueden apreciar están en reuniones bueno nuestra labor ya ha culminado y ya tenemos que retirarnos hasta el día de mañana bueno acá hemos metido piedra como pueden ver piedra su mezclita pero la mezcla que tuve que traer de abajo eso fue todo por hoy nos vamos despidiendo son las cuatro y media de la tarde y saludos dios nos los bendiga